Ha sido la entrevista muy tranquilizadora en cuanto a que hemos tenido conocimiento de la vocación de establecer unas relaciones con el gobierno de Cantabria a largo plazo, ver Cantabria como referente nacional en relación con la inversión en energía que se ha hecho por parte de Macuair y hacer inversiones ya a corto plazo en el plan anual de inversión que superan los 25 millones de euros.